¡Resistencia! 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 No se están robando, no se están usando, no se están botando y no se botan Por por el cielo, no se están dividiendo, no se están usando y no se botan Resistencia 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuerte! ¡Oh, oh! ¡Iriza! Música ¡Muchas gracias! ¡Estamos! ¡Ese músico es para hoy! ¡Feliz bebé! ¡Auf diganse de él! ¡Undi de polición, de corrupción! ¡Feliz bebé! ¿Qué hacen los políticos de la país? ¿Qué hacen los políticos de la región? ¿Qué hacen las preguntas? Simplemente. ¡Undi de políticos! En la región de la región. Levantate, levanta, ¡a usted! He soñado con un pueblo Liberando las amarras Rompiendo toda cadena Del que lo está ofreciendo ¡Arriba, palma! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!